Un poquito de calor, pegadito, síguelo Ya te di el control, termina lo que empezaste No pensamos, estamos bien, si es pecado, no lo sé ¿Qué paremos? ¿Para qué? Termina lo que empezaste Que nada se siente, nada se siente, mi amor, nada se siente, mi amor Que mi nombre en tu boca, 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 te siento y no me tocas Tocas, tocas mi nombre en tu boca, 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 te siento y no me tocas Tocas, tocas, dámelo todo Quédate que quiero perder los modales, hasta la madrugada Y todo lo que tienes que ser ya lo sabes Y seas mi nombre y no me importa nada Otros lo intentan, pero no, nunca han logrado, no Otros lo intentan, pero no, termina lo que empezaste Que nada se siente, nada se siente, mi amor, nada se siente, mi amor Que mi nombre en tu boca, 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 te siento y no me tocas Tocas, tocas, dámelo todo A mí me gusta mencionarte, con la voz sexy que pongo pa' impresionarte Te gusta darle llamarme, voy a tratar de calmarme Mucho respeto, si me tientas no me aquieto El trabajo no se deja incompleto Tienes cara de ángel, pero por ella peco Prueba a mí que encuentres otro, como yo te reto Ella rompe récord, los hombres se le pegan como si usara magneto De su mente me meto, merece soltilla Si es por mí la comprometo, a mami le llevo nieto Termina lo que empezaste Que nada se siente Nada se siente, mi amor Nada se siente, mi amor Que mi nombre en tu boca, boca, boca Te siento y no me tocas Tocas, tocas, mi nombre en tu boca Boca, boca, te siento y no me tocas Tocas, tocas, dámelo todo Música 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 Gracias por ver el video.